ahí la va, veis? bloqueo, aquí están los bloqueos también escucha, ahí te meten los bloqueos en conjunto también y ahí te meten después el timbre de agua en el final, ¿no? es ahí, ahí lo colocamos en conjunto, el timbre de agua y el floreo ¿vale? mira ¿vale? lo pilláis o no? una conjunta allá este es una conjunta el bloqueo seguido de 3, 2, 3 3 consejos de colocar en conjunto, te metes timbre de agua, el timbre de agua es este, mira este es el timbre de agua, lo que le sigue y arremate el floreo todo después ¿ves? este es el timbre de agua y este es el floreo lento ¿ves? este es el atani completo, mira mira 3 opciones de bloqueo en conjunto, timbre de agua y floreo ¿pilláis los bloqueos en conjunto? ¿está bien? la conjunta que es decir, los puntitos vecinos con puntitos debajo? una conjunta esa es la conjunta, sí, sí ¿cuál que se habla? esto, esto aquí es una conjunta no, las 3 cosas juntas efectivamente efectivamente el que va por arriba claro, una parte de la conjunta es lo que va por debajo y otra lo que va por arriba si os dais cuenta pero era una combinación de los 3 giros ¿veis? mira esto es una parte del giro esto es una parte ¿vale? sí y este es el golpe del bloqueo ¡ah! esta es una conjunta claro claro floreo con bloqueo ¿está viendo? hay dos líneas de la parte amarela ¿está viendo? una encima y una debajo entonces ¿vale? es esa es la conjunta que decías tú ¿no, Mauricio? es esa es una conjunta floreo con riña con golpe de agua y floreo esa era mi pregunta yo pensaba que eso era la geligosidad no, no, no no es eso ok es una conjunta con riña floreo con riña la primera parte es esta con golpe de agua ¿veis? este es el golpe de agua que vas a ver abajo vas hasta los mil alrededor de los mil hercios que es el rango de las aguas floreo con riña aquí si muy interesante si lo pongo en bucle se escucha como un golpecito de agua como una gota que cae cuando hay una gotera si floreo con riña 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 si lo escuchas al principio es como un floreo es como un floreo es el floreo es el floreo es el mundo y después le sigue después le sigue le sigue el floreo veis Veremos si queréis otro pájaro, porque la una que teníamos de éste era eso. Esos pájaros se pueden... Ah, yo tengo una pregunta que vi un artigo que usted escribió sobre la gangosidad. Yo no comprendo qué es la gangosidad. La nasal es en un tiro puntual, una nasal es en un tiro puntual. Y la gangosidad es cuando arrastra ese mismo defecto a lo largo de toda la gangosidad. Es que tiene una extensión más ampla. Esa es la gangosidad. Pero la gangosidad no es de las siríes de aquí. Sí, sí, claro. Y de la salida igual. Yo pensaba que era de la... De la nariz, ¿no? No, yo estaba hablando, es la... 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 la capacidad de... de la nariz, ¿no? Estaba haciendo conjuntas muy buenas. Y ahora mismo que la nariz es muy bien. ¿Veis? Estaba todavía de la nariz con juntas. Muy buena además, ¿eh? En la nariz, es una largaña... En la nariz. No, 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 no. ¡No, no! En la nariz... para hacer un conjunto, conecta, con un arritmo, los golpes que te dan conjuntas, aquí te lo retarda mucho más, este es el movimiento, que tiene la sensación, que lo aceleran, se mueve prácticamente en la misma frecuencia, ¿Os habéis cuidado? Este es el mismo giro, esta es la modulación propiamente dicha, dentro del mismo giro, baja el toro, de 2500 Hz a 2300 Hz.